La CP1 es nuestra primera gafa de protección diseñada por nosotros mismos y certificada según la norma, en 166B, especialmente diseñada para Airsoft. Se invirtió mucho tiempo y largas fases de prueba en las gafas para optimizarlas hasta el más mínimo detalle. El resultado es un concepto de gafas de protección que no deja nada que desear. Cada gafa CP1 se entrega en una caja de cartón negro que incluye las gafas en una bolsa de tela, piezas de repuesto y accesorios. Un manual de instrucciones y el soporte para casco. El juego de piezas de repuesto incluye el soporte para casco y el acolchado de espuma intercambiable. La bolsa de tela negra con una correa práctica contiene las gafas CP1 con la cinta de cabeza preensamblada. Aquí se pueden apreciar claramente los recortes para las patillas de las gafas, así como los seis imanes de neodimio para fijar los protectores. Las gafas CP1 están disponibles en tres colores de montura diferentes, tan, olive y negro. Al momento de la entrega, los cristales de las pantallas protectoras vienen cubiertos con una película protectora amarilla en el interior que debe ser removida antes de usarlas. Para ello, se recomienda utilizar un objeto puntiagudo como unas pinzas. Al retirarla, asegúrese de no despegar la capa doble negra de celulosa con un borde negro, sino únicamente el film amarillo. Características Correas de silicona en la cinta para un ajuste seguro Imanes de neodimio para la sujeción del protector Relleno de espuma de celda cerrada Recortes en el marco y el relleno para mayor comodidad con gafas correctivas Las gafas CP1 están disponibles en dos diseños diferentes. El lente regular es adecuado para todas las aplicaciones. El lente RX más grande está diseñado para personas que usan gafas y se utiliza con gafas recetadas. Ambos diseños de lentes también están disponibles opcionalmente en versión Smoke. Todos los lentes están probados y certificados según la norma en 166B por un instituto alemán. Aquí puedes ver el lente de doble capa, que reduce en gran medida el empañamiento. La comparación entre la versión clara y la oscura Esta es la versión RX para personas que usan gafas recetadas. Se puede usar con casi cualquier otro tipo de gafas. La versión RX también tiene el lente de doble capa anti empañamiento, por supuesto. Naturalmente este tipo de lente también está disponible en ambos colores. La montura también está aprobada y certificada según la norma en 166B. Para reemplazar los lentes, sostenga la montura con ambas manos y sepárela con una fuerza equitativa. Esto liberará los lentes de sus puntos de anclaje. La montura se engancha y se bloquea en esta unión de cola de milano. Comenzando desde el puente de la nariz, inserta el lente en la montura y sigue la forma de la montura de abajo hacia arriba. Una vez que el lente esté completamente encajado dentro de la montura, puedes presionar la montura sobre el lente para que se ajuste en la unión de cola de milano. Aquí tenemos las gafas, la banda para la cabeza, el soporte para casco y los pasadores de bloqueo. Las correas se colocan en estos recortes, las gafas vienen preensambladas con la banda para la cabeza. La banda para la cabeza tiene un perfil de silicona en el interior para evitar deslizamientos. En cada extremo hay un paso para los pasadores de bloqueo y en el centro hay dos hebillas de ajuste para adaptar la longitud. Para colocar la banda para la cabeza, pásela desde el exterior con la estructura de silicona hacia arriba a través del recorte de las gafas. Si es necesario, puede ayudarse con herramientas adecuadas. Inserte el pasador de bloqueo a través del paso y repita los pasos en el otro lado. Ahora puede voltear la correa hacia atrás. La banda está completamente montada. Para soltarla, retire el pasador de bloqueo del paso, utilizando herramientas adecuadas si es necesario, y retire las correas. Como alternativa a la banda para la cabeza, el conjunto de gafas también incluye un soporte para casco Vegadi Fast. Se instala de la misma manera que la banda para la cabeza, asegurándose de que el frente del cierre esté orientado hacia la lente. Ahora los dos clips deben insertarse en la toma de fijación del casco. Para ajustar la longitud de las correas, colóquese el casco y ajuste las correas de las gafas para que queden seguras y cómodas. Las gafas ahora se pueden utilizar con el casco. Si la espuma está dañada, muy sucia o muestra signos de desgaste, se puede reemplazar con la espuma incluida en el paquete. En primer lugar, es necesario retirar la espuma vieja de forma mecánica, lo cual requiere cierta fuerza. También se puede utilizar un cuchillo para ayudar con cuidado. Ten cuidado de no dañar el marco. A continuación, elimina cualquier residuo adhesivo utilizando un disolvente. Una vez que se hayan eliminado todos los residuos y el marco esté libre de grasa y polvo, se puede pegar la nueva almohadilla en su lugar. Parte de los accesorios completos de CP1 es también un adaptador RX. El adaptador cuenta con brazos flexibles en la parte superior e inferior, que alinean y aseguran el adaptador. El adaptador funciona como una montura de gafas y deberá solicitar a su óptico de confianza que le haga un inserto corrector adecuado. Después de ser ajustado por su óptico, el adaptador se encaja en la montura como se muestra aquí. Otro accesorio opcional son los protectores faciales disponibles en dos tamaños y tres colores. El paquete incluye dos bolsas con piezas pequeñas y el propio protector facial. Cada protector facial cuenta con múltiples aberturas de ventilación para un confort óptimo. En la parte superior, hay seis imanes de neodimio utilizados para un montaje rápido en las gafas. Una de las bolsas contiene el cordón de seguridad con una hebilla de sujeción. Puede ajustar cómodamente la longitud del cordón utilizando la hebilla de sujeción. En la otra bolsa, hay cuatro tornillos y tuercas de acero inoxidable necesarios para la fijación permanente del protector facial en las gafas. Pase el cordón por la abertura designada y asegúrelo con un nudo. El protector facial está listo para usar. El escudo se puede montar y desmontar fácilmente con un solo movimiento y también se puede fijar de forma segura con tornillos si es necesario. Aquí se pueden ver las cuatro ranuras para las tuercas de los tornillos. Para facilitar el montaje, se recomienda quitar los accesorios como la correa, la lente, etc., para acceder a los tornillos. Una vez que todo esté desmontado, se pueden ver las aberturas para los cuatro tornillos en el interior del marco. Cada escudo incluye las tuercas y los tornillos necesarios para el montaje. Inserte primero la tuerca en la ranura del escudo. Sujete la tuerca en su lugar e inserte el tornillo desde arriba a través del marco y ajústelo con la tuerca. Repita el proceso hasta que todos los tornillos estén instalados. Ahora puede volver a montar los accesorios, pero tenga en cuenta que el marco inferior es menos flexible debido al escudo. Opcionalmente también está disponible un adaptador para cámaras de acción. El paquete incluye todos los tornillos necesarios para el montaje. También se incluye una banda para la cabeza extendida que se monta adicionalmente para poder soportar mejor el peso extra de la cámara. Y un adaptador de montaje compatible con el estándar ampliamente utilizado de GoPro. En la parte inferior, se pueden ver las cuatro aberturas para los tornillos. El adaptador perforado en forma de panal de abeja bloquea solo unas pocas aberturas de ventilación y apenas afecta la comodidad. Coloque el adaptador en el CP1 y manténgalo en su lugar mientras voltea las gafas. Apriete el adaptador a mano en las gafas. Repita este proceso con los cuatro tornillos. Ahora tiene una conexión sólida entre el adaptador y el marco. Ahora puede insertar la tuerca y el tornillo para sujetar la cámara de acción. Finalmente, monte la banda para la cabeza extendida, ajustable en longitud, como se muestra en el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.